Cuando la fe parece que va a acabar Y no encuentras coraje para continuar Cuando otra vez perdí la dirección Dios envía ángeles para ayudar Él bien sabe, Él conoce el corazón Sabe de las luchas que enfrentas hoy Y sin fe no puedes agradar a Dios Por eso ábrele hoy tu corazón Tienes que orar y confiar El nombre de Jesús te liberará Solo confía en la cruz del Calvario Verás tu nombre allí Salvado por gracia Tienes que orar Cuando la fe parece que va a acabar Y no encuentras coraje para continuar Cuando otra vez perdí la dirección Dios envía a sus ángeles a ayudar Él bien sabe, Él conoce el corazón Sabe de las luchas que enfrentas hoy Y sin fe no puedes agradar a Dios Por eso ábrele hoy tu corazón Tienes que orar y confiar En nombre de Jesús te liberará Solo confía en la cruz del Calvario Verás tu nombre allí Verás tu nombre allí Salvado por gracia Tienes que orar Conoce a aquel que dio la vida Por Jesús mi Señor El que sostiene con su mano poderosa Por amor nos salvó Tienes que orar Tienes que orar Y confiar En nombre de Jesús Te liberará Solo confía En la cruz del Calvario Verás tu nombre allí Salvado por gracia Tienes que orar 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 Tienes que orar